Se lanzó un operativo Fiesta Segura el 21 de diciembre hasta el 3 de enero del año próximo. Por tal motivo se incorporaron 200 alumnos que están para oficiales y para gente que están incorporados en la escuela. Fueron llevados a este operativo. Ahí nos percatamos de la falta de uniformes cuando se inició justamente para ver si podíamos adquirir remeras y gorras para los jóvenes que estaban. Ustedes saben bien la temperatura en la cual ellos trabajan. Este hombre, Jim Coff, de Polo Tectil Chaco, con la gentileza propia de él, hizo una donación de 200 remeras. Esa es la que estamos recibiendo en este momento y van a ser utilizados por estos alumnos. Antes de dar las precisiones de esta donación, ¿qué funciones cumplan estos jóvenes en las esquinas? Ellos hacen la prevención. Es prevención, prácticamente son chicos que recepcionan y observan todas las novedades que puede llegar a haber en la vía pública y se comunican en forma inmediata con el 911. De igual manera hay personal policial cerca de ellos que están a 50, 100 metros que acuden en forma inmediata al requerimiento de esta gente. ¿Esta es una iniciativa nueva de que los alumnos, los cadetes, ganen experiencia en la calle precisamente? No es nueva porque hace dos años cuando hubo la incorporación de mil alumnos, también se la había utilizado en todo el micro y macro centro justamente para que hagan presencia en las calles. Ahora son 200 nomás, pero se adoptó directamente el micro centro y la zona de la peatonal, que están dando muy buen resultado. ¿No pueden actuar ellos? Ellos intervienen en los procedimientos, pero tenemos que tener en cuenta que ellos no tienen armas, por eso es conveniente siempre estar cerca de los alumnos. Bueno, Teo Llencos, ¿cómo nació esta iniciativa de venir a hacer justamente esta donación? Bueno, nosotros estamos trabajando con las fuerzas policiales hace mucho tiempo, desde el Polo Chaco Textil, también estamos trabajando con las unidades penitenciales y armando cooperativas de trabajo interna, y con las fuerzas policiales estuvimos hablando ya a inicio de año para hacer una cooperativa textil de confección de sus propios uniformes, allá en la unidad de logística. Eso es lo que estamos armando con Desarrollo Social de la Nación. Así que el comisario Lisboa y el comisario Alegre juntos me llamaron, yo estaba justo en Mar del Plata armando el Polo Mar del Plata Textil, y me plantearon la situación de la necesidad, y el uniforme es una necesidad básica, igual que la vestimenta, pero además es una impronta de imagen. Entonces, tener la imagen policial dentro del uniforme es necesario, también para facilitar la tarea policial. ¿Qué consiste la donación? La donación son 200 remeras iniciales, porque nosotros tenemos 13.000 remeras confeccionadas con las operarias del Polo Chaco Textil, y estamos donando 200 remeras, porque fue una urgencia que me pidieron ahora, yo no estaba acá, de color azul y color blanca, también tiene que ver con la temperatura del día y también para poder utilizarlo en la noche, son un conjunto, una muda sería de dos remeras para cada uno de los estudiantes de la fuerza policial.